Jaime Hernández, a ambos les agradezco que en estos últimos días de la semana, jueves, viernes, hayan estado dándole seguimiento, cobertura al caso, al juicio de Genaro García Luna. Mi querido Jaime, agradecido desde el fondo de mi corazón. Te mando un abrazo. ¿Cómo estás? No tienes por qué, querido Chente. Ya te he dicho que si yo respaldo a Sin Censura es porque creo que Sin Censura es un proyecto informativo que merece mucho la pena, sobre todo en el contexto histórico que vivimos en México. Así es que aquí me tienes, querido amigo. A ver, ¿por dónde entramos? A ver, miren, yo me presenté en la mañana, creo que si se respeta la lista que se dejó, mañana nos concedería la palabra el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero yo le quiero proponer una reflexión. Si con lo que hoy se sabe, luego del juicio contra Genaro García Luna, que obviamente no es todo lo que queríamos escuchar. Pero imagínense, con lo que hoy sabemos, ¿no tiene elementos como para analizar, cambiar de opinión? El presidente se ha mantenido con esto de perdón sí, olvido no, de no lanzar investigaciones contra los expresidentes. Pero hoy tenemos a dos expresidentes cuestionados, por cierto, muy activos promoviendo marchas contra el gobierno, Vicente Fox y Felipe Calderón. Y fueron estos personajes los que apapacharon, encumbraron y convirtieron en un superpolicía a Genaro García Luna. Es de sabios cambiar de opinión. Por lo menos necesitamos, y bien me decía don Mario Toledo, nuestro jefe de información, pues una comisión de la verdad. Tener claridad, una comisión de la verdad que esclarezca delitos de delincuencia organizada y narcotráfico desde los pinos, desde lo más alto del poder político en nuestro país. Bueno, al menos en los sexenios de Felipe Calderón y de Vicente Fox. ¿Voy bien o me regreso? Y se los pregunto, Paco, porque también estaba viendo lo que publica la querida Nancy Flores de la revista Contralínea y habla de los personajes que han sido cercanos a estos gobiernos como el de Felipe Calderón, que están metidos en toda esta situación. Dice ella que estarían implicados por acción u omisión los integrantes del Gabinete de Seguridad en tiempos de Calderón. El general Guillermo Galván Galmán, quien fue secretario de la Defensa Nacional y tuvo control de la sección segunda encargada de la inteligencia militar, misma que en aquel sexenio obtuvo la plataforma Pegasus, considerado el malware más avanzado a nivel mundial para el espionaje y con el que presuntamente combatían al narcotráfico. El almirante Mariano Francisco Sainez Mendoza, secretario de Marina y quien estuvo al mando del área de inteligencia naval, que por cierto este ex funcionario ya fallecido tuvo estrecho contacto con las autoridades estadounidenses a lo largo del sexenio. Francisco Ramírez Acuña, quien presuntamente sí habría hablado con Calderón de los nexos de García Luna con el crimen organizado. Juan Camilo Muriño fallecido, Fernando Gómez Montt, Francisco Blake Mora fallecido y Alejandro Poiré, secretarios de gobernación en aquel sexenio y quienes tenían entre sus funciones garantizar la seguridad interior, participar en la política pública de la guerra, coordinarse con la Secretaría de Seguridad Pública para la operación de la Plataforma México e incluso hacer inteligencia civil a través del CISEN. Eduardo Medina Mora, Marisela Morales y Arturo Chávez Chávez, quienes en aquel sexenio en el de Calderón se desempeñaron como procuradores generales de la República. Germán Martínez Cázares, Salvador Vega Casillas y Rafael Morgan Ríos, quienes fueron secretarios de la función pública y estaban encargados de fiscalizar la evolución patrimonial de todos los servidores públicos, incluido Genaro García Luna, Agustín Carstens, Ernesto Cordero Arroyo y José Antonio Meade Omítex, candidato presidencial del PRI, secretarios de Hacienda y Crédito Público en el Calderonismo, los que le autorizaron recursos a García Luna para la compra de sistemas de espionaje. Patricia Espinosa Castellano, secretaria de relaciones exteriores, quien estuvo al frente de las negociaciones con Estados Unidos y la cooperación con el país vecino para la llamada Iniciativa Mérida y en fin, hace un mapeo Nancy Flores en la revista Contralínea sobre estos personajes. Por eso yo pregunto y ahora que le proponemos al presidente Andrés Manuel López Obrador, mi querido Paco, sin afán de amarrar navajas ni de confrontar al contrario, lo que queremos es que en México haya claridad de todo lo que no se dijo, por ejemplo, en el juicio contra Genaro García Luna, pero podemos empezar con lo que ya sabemos, con lo que hoy sabemos, o tú como la ves. particularidad de racistes de los comprobadores. AH! AH!